El debut Es el debut de Ana Voy acá con los vivos Bueno Ahí estamos Esto lo vamos a bajar Sofí Listo Bueno Bienvenidos otra vez Esta es la mesa número 3 Del Festival de Literatura Lata Peinada De Literatura Latinoamericana Es a lo que nuestra librería Aquí en Barcelona se dedica Vamos a aprovechar una vez más Para agradecer a todas las personas Que hicieron posible Que podamos realizar el evento A pesar de las circunstancias El Ayuntamiento de Barcelona Editorial Anagrama Tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores de México Y el Consulado de México en Barcelona Que también nos ayudó a montar el evento La Asociación de Comerciantes Nuponén La Universidad de Barcelona Editorial Lumen Editorial El Faguara Literatura Random House El Consulado de Argentina en Barcelona Casa América, Cataluña Y el Leiche Rabal Que nos ayudó también a montar la calle Para que algunas personas Dentro de las posibilidades Pudieran acercarse hoy también Esta mesa que hemos planteado Se llama La Crueldad Contamos con tres de las narradoras Más interesantes de la actualidad Las vamos a presentar muy brevemente Tenemos a Fernanda Trías De Uruguay Narradora, traductora también Que escribió los libros de cuentos Entre los que destacan No soñar a flores Editado en 2016 Y editado aquí en España en 2020 También es importante Pensar que estas voces Ahora están llegando A este otro lado Las novelas La Azotea En 2001 Que fue editada aquí en España En el año 2018 Y La Ciudad Invencible Luego tenemos a Carolina Zanin De Colombia Destacan sus novelas Los Niños Del año 2014 Tu cruz en el cielo desierto Esperemos no llegue pronto Los cuentos Ponqué Y otros cuentos Y tenemos en exclusiva La Primicia De un libro que sale en breve Aquí el 21 En un par de días Que es Somos Luces Abismales Editado por Plat y Ríos Editorial Argentina Que nos gusta mucho Y luego tenemos a María Fernanda Ampuero De Ecuador Escritora Colabora con varios Medios internacionales Escribió las crónicas Lo que aprendió en la peluquería Y permiso de residencia Y un libro de cuentos Muy potente Pelea de Gallos Editado en 2018 Con la editorial Página Más Bueno Primero gracias Gracias por participar Por aceptar nuestra invitación Les damos la bienvenida Estamos muy contentas De participar en esta mesa Tanto Ana como yo Y habíamos pensado En leerla Tratando de Tender relaciones Entre las lecturas Que hicimos De lo que De lo que venimos leyendo Y a mí me gustaría citar Tuvimos la primicia De recibir el libro De Carolina Zanin ayer Y empecé leyendo Uno de los primeros cuentos En su ciego Y hay una frase Que me gustaría tirar Aquí en la mesa Para ver si Abrimos Algún tipo de debate ¿No? Notamos Que en cada uno De sus libros El tema de la escritura Y el tema de la lectura Como refugio Se mencionan Casi todas las narradoras Y en muchos de los personajes Pienso en los cuentos De Ambuero Con estas niñas Lectoras Que se refugian De la violencia En sus hogares Pienso En Fernanda Trías En la anatomía Del cuento Donde incluso Dentro del cuento Das cuenta De que se está escribiendo Suceden varios De tus textos A mí se me parece Bastante interesante Y en el cuento Del sosiego De Carolina Sanín Dice Cada oración que escribo Es un intento Por ir a mi lugar Y me llamó poderosamente La atención ¿Podría ser esta entonces Para vos? Y empiezo por Carolina Una definición De lo que es la escritura Para vos Ir hacia este lugar Desde donde venís Hola Y gracias por Haberme invitado Y estoy contenta De estar aquí Conversando con ustedes dos Y con María Fernanda Y Fernanda Y justo ayer Estaba hablando En el taller De creación literaria Que dirijo Sobre esa noción De ubicarse A través de la escritura De encontrar Un punto de vista Pero también Para saber Que ese punto de vista Es relativo Y para perderlo Y entonces hablaba Sobre cómo El que escribe Está diciendo Constantemente Queriendo decir Quién es Queriendo decir Dónde está Pero también Queriendo encontrar Encontrar dónde está Y hacerse un lugar Me preguntaban Ayer era el primer día De este taller Y entonces me preguntaban Los participantes Que yo Para qué escribía Y entonces yo decía Para que me vean Realmente Aunque suena O suena Supongo Que sonaría Arrogancia Esa Esa Aceptación De la Sonaría Como una aceptación De la vanidad Es en realidad También humilde Porque el escritor Sabe que es invisible Y sabe que A través de un texto Quiere que lo vean Y sabe también Que a través del texto No lo pueden ver Se esconde Constantemente Una y otra vez Y pierde su lugar Porque además Tiene que Crear un personaje Desde el cual habla Crear otra voz Que nunca coincide Con la suya Entonces es como este Buscar siempre Un lugar Que siempre es otro lugar Y siempre se está alejando Del lugar de partida A la vez que Busca ponerse En un sitio O en otro Ponerse Bajo una luz ¿No? Bajo una luz Desde Con el que Otro pueda Pueda verlo Salir a la luz Así Ese buscar un lugar Que es buscar Un punto de vista Y también perderlo Como dije También es una búsqueda De nacer De alguna manera De realmente Llegar a estar En el mundo Y sé que todo esto Suena abstracto Y es abstracto Pero A lo mejor La Como el cumplimiento De la vocación De escribir No contiene Nada más concreto Que esa Esa Imagen A veces fugaz De De visibilidad Y de Estar por fin Bajo alguna luz A la que A la que uno pueda verse Y convencerse De que es real Y de que De que estuvo ocupando Un lugar físico En el mundo A través de tantas Inconcreciones Y Y lugares No lugares Y no físicos Como hay en la escritura Bueno Y le pregunto Entonces también A Fernanda Y a María Fernanda Si coinciden Con esto Que comentaba Carolina Y si la escritura Para ustedes Es también una forma De mostrarse Que es un poco Lo que Lo que conversábamos Así con Carolina Una forma De mostrar algo ¿Quién va? ¿Cuál es el recorte? Ah, María Fernanda Perdón Bueno Primero Hola Hola amigas Carolina Y Fernanda Las quiero mucho A las dos Las admiro Además muchísimo Qué linda manera De ser amigas Que admirándose Gracias A ustedes En Barcelona La tapeinada Por invitarnos Y por hacer esto También en estas circunstancias Justo Yo Siempre que Carolina Habla Me quedo Como frente A un filósofo Una filósofa Me quedo Como sin palabras Me siento Como Como un cachorrito Porque Amiga Qué luminosa eres Qué luminoso Es tu cerebro Yo Yo lo único Que siento Es que De un tiempo Acá Sobre todo Ahora que me dedico Como más Profundamente Al tema De la escritura De ficción Siento Que tiene que ver Con ser vista Pero Y seguro Que creo que Carolina lo abarcaba También De ser escuchada Yo siento que Lo que yo escribo Es como un alarido Es como un alarido Que me he callado Mucho tiempo Que 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 Por esta cosa De ser mujer Latinoamericana He estado en silencio El silencio Es una cosa Que se valora Mucho En las mujeres Sobre todo Sobre todo Las que hemos crecido En una sociedad Católica ¿No? La virgen Guarda las cosas No solo en su corazón Sino en el silencio De su corazón O sea La pobre no puede Ni sonarle el corazón Entonces Esta cosa De que las mujeres Tenemos que ser entes Silenciosos Que pase Lo que nos pase Suframos Lo que suframos Hay que sufrirlo En silencio Que no hay que llamar La atención Con tu Con tu victimización Eso es una cosa Que avergüenza Avergüenza mucho más Que la mujer diga Lo que le ha pasado Que lo que le ha pasado A la sociedad Entonces yo sí siento Que tal como lo dijo Carolina Que ella escribe Para ser vista Yo escribo Para ser escuchada Creo que es lo mismo Creo que si Se escuchara todo El alarido Si todas las mujeres Nos pusiéramos de acuerdo Para dar un alarido Sobre las cosas Que nos han pasado En nuestra historia El mundo En sordes sería Sería insoportable Lo que pasa Es que Todo esto se permite Porque paralelamente A toda esta violencia Que nos pasa Hay un pacto De silencio Sobre todo Impuesto en nosotras ¿No? No digas nada Es tu abuelo Es tu padre Qué vergüenza Somos una familia Este Respetada ¿Cómo vas a decir esto? ¿No? Este Entonces yo creo Que hago como Como un Ship show Como dicen los gringos Hago una Una bomba Molotov Sobre todas Esas imposiciones De la ropa sucia Se lava en casa Y digo A la mierda A la mierda Rompe esas ventanas Pon Esta bomba De silenciamiento De las mujeres Porque además Siento que Lo que Lo que nos han hecho Es como una especie De fosa común En la que nos han metido Todas nuestras historias Y las han cubierto De tierra Diciendo que no es cierto Que somos exageradas Que no es tan grave ¿No? Y entonces Es como otra Otra violencia ¿No? La de No es tan grave Lo que te pasó Entonces yo digo No Es gravísimo Estalla esta mierda Y por eso soy Completamente Visceral Y abyecta Y Y Nada de tibieza Yo no creo En la tibieza Y no creo En escribir Nada Que Sea tibio De hecho Siempre recuerdo Esto que está En la biblia De A los tibios Los vomitaré De mi boca Que dice Dios ¿No? Entonces Siento que sí Que es un poco Lo mismo Que dice Carolina Pero con una Con Usando la Metáfora del silencio ¿No? No más silencio Bueno Nada Saludos Saludos Ya saludé Pero También agradezco La invitación Y esta conversación Que Que me entusiasma Mucho Estaba pensando En lo que dijeron Las dos Me encanta Eso De pensar El lugar Yo Vos Daniel Habías dicho La palabra Refugio Al principio Cuando hiciste La pregunta Y yo me Preguntaba Yo sí recuerdo O sea Entiendo la escritura Como refugio Para mí Fernanda Persona ¿No? Que es la que O la joven Fernanda Que estaba ahí Este Como En ese espacio De la escritura Como refugio Pero luego Este Siento que En el texto Mismo Hay como Una intemperie ¿No? Este En el sentido De que De que De que Hay como Un exponerse A unas determinadas Este A unas determinadas Cosas Que Que Exploro ¿No? Y entonces Claro Cualquier Personaje De cualquier Cuento O novela Siempre es Un alter ego Para mí Y alter ego Es eso Es un yo Otro Que no soy yo O sea No soy yo Pero tampoco Es otro ¿No? Entonces En ese Para mí En ese Este En ese Trabajo Hay Este Hay una O hay un exponerse A una cantidad De Este De De emociones O de O de Situaciones Que pueden ser Este Duras O interesantes De explorar No No entiendo Ya que estamos Como estamos hablando De esta charla Que es sobre la crueldad ¿No? Yo no entiendo La escritura Como una vía De escape ¿No? Porque al contrario Yo digo ¿Escape de qué? Al momento de escribir Lo último que estoy haciendo Escapando de eso Sino Enfrentando Y Y hay un ensayo De César Aira Bastante interesante Que se llama Evasión Donde él habla Un poco Critica Este La escritura Autoficcional O la escritura Del yo Como diciendo ya ¿Por qué voy a querer Estar ahí Yo conmigo mismo Y con mi Con mi cosa Este Cuando realmente Cuando me podría evadir Y escribir Robinson Crusoe ¿No? Entonces Este Pero yo siento Que de todas maneras No importa Si se va a escribir Desde el show Si se va a escribir Este En un texto Que se piensa más Como una ficción Este Igual siempre hay Igual siempre Siempre hay Una confrontación ¿No? Este Entonces bueno No sé De pronto Más adelante Podemos hablar Sobre el tema De De la crueldad Y Y por qué Por qué Esos temas Surgen En la escritura Este Y Si eso es Este ¿Qué es? Si es catarsis Si es O sea ¿Qué es? ¿No? Este Capaz que Me gustaría ver Qué opina María Fernanda Y Carolina Sobre eso Bueno Nosotras acá también Tratando de poner un poco En relación Los textos Pensábamos que La sensación que nos dejan Estas Nuevas narradoras Es que están empezando A ocupar también Un lugar de Enunciación Que históricamente Le perteneció al masculino O sea Al narrador Al protagonista Y empiezan a decir Yo creo que Bueno ahora Las cosas como son Y ponen De manifiesto Lo que es Ser mujer verdaderamente Me voy a permitir Leer una cita De un cuento De Fernanda Trías Que A ver La tengo por aquí Esta misma Del cuento Último verano Que dice Es la historia De dos amigas Una historia Que empieza como A deshacerse Una amistad Que empieza a deshacerse ¿No? Así lo Habíamos logrado Mantener la amistad A lo largo de los años Emma convencía De que yo era incapaz De cualquier sentimiento negativo Yo continuamente aterrada De que ella descubriera La gran farsa De mi bondad Pienso en esto Pero también pienso Por ejemplo Le cuento de María Fernanda Fuero Si no me equivoco Subasta Sobre el final La protagonista Para poder salvarse De una situación Que parece Al final Tiende A la explosión A la erupción ¿No? Que es un sentimiento En todo caso Que uno esperaría De cualquiera De los otros personajes Dentro del cuento Y sin embargo Le sucede a ella Ya decía Salvar su vida A través de una Sí, eso De una erupción Yo creo que Lo que unimos O lo que Cuando estábamos Yendo los textos Comentábamos con Ana Es justamente eso Estas narradoras Actuales En este caso Ustedes Están empezando A tomar el lugar De una enunciación Que en otro momento Ocupada Íntegramente por hombres Y eso muestra Una cara un poco Más verdadera De lo que es ser mujer Entonces Les pregunto Si lo ven así ¿No? Si también coinciden Con esta lectura Que hicimos Yo pienso que Perdón No, yo pienso que Eso se relaciona Con el alarido Del que hablaba María Fernanda ¿No? Este Con una sensación De que De que Todo está a punto De explotar En cualquier momento O sea De que siempre Se está Como transitando Ese límite Frágil Que está al borde De que algo De que algo Tremendo pase ¿No? Este Que si Lo pienso Por el lado Del tema De la mesa ¿No? Cuando yo pensaba Bueno, pero Este Hay crueldad Yo estaba pensando En los cuentos De No Soñar Flores Yo decía Pero hay crueldad Claro Está A mí lo que En esos cuentos Por ejemplo Me interesaba Explorar Eran Unas Crueldades Que tal vez Pueden ser O sea No es que cortan Cabezas Y salen tripas Sino Como mucho más Sutiles En el sentido De lo pasivo Agresivo Este ¿No? O sea Para mí Hay una violencia Tremenda Y una crueldad Por ejemplo Cuando No sé Como esos detalles De cuando Mi mamá Que todavía hoy Que yo ya tengo Más de 40 años Cada vez que vamos A la playa Me mira Y hace cara De que está chupando limón Y dice que estoy gordita Y dice que estoy gordita ¿Entendés? Entonces Esa Nunca me presentes A tu mamá Me lo hace Todos los años Me lo hace Todos los años Entonces Esas Esas pequeñas cosas ¿No? Como está en eso En esa Para mí Para mí ahí también Hay como Esas micro Violencias Que me interesa Un montón Este Explorar Qué hace Que también De pronto Hay que leer Los textos Con cuidado Porque están En esos Interticios Este ¿No? Las cosas Más Más crueles Entonces También Una cosa Que me Me gusta Muchísimo Es Es pensar Esa crueldad Que se hace En nombre Del amor Es por tu bien Te lo digo Por tu bien Te hago sentir Como el culo Por tu bien Porque te amo ¿No? Este Y todas Las Crueldades Y violencias Que se hacen Este En nombre Del amor Que también Es una de las De las cosas De la azotea ¿No? O sea Ese amor Enorme De la hija Hacia el padre Termina En un acto De crueldad Brutal A mí me Me resulta Increíble Que O sea Es que De verdad Que hay una cosa De odio A la mujer Que Que te la Inculcan Desde tan Pequeña Del odio A ti misma O sea Fernanda Es una de las Mujeres Más delgadas Que conozco Y es que De verdad No en serio De verdad Siento que Que haya contado Esto ella Es muy doloroso Porque te Te muestra Hasta qué punto Esto está disociado De la realidad No hay No hay No hay un punto En el que estés Conforme No No hay un No hay un peso En el que estés Conforme No hay una piel Con la que estés Conforme No hay un pelo No hay una apariencia Con la que estés Conforme O sea Toda mi vida Me impacta Porque creo Que esto es una cosa Estas Quizás Crueldades Pasivo-agresivas Como tú lo decías Pequeñas Crueldades Cotidianas De decirle Por ejemplo A una niña Qué pena Con esa cara Tan bonita Que es la frase Que a mí me ha acompañado Toda la vida Que Que quiere decir Realmente Que Qué pena Que te estropees Voluntariamente Cuando Podría Ser Otra cosa ¿No? O sea Lo que tú eres No está bien Tú podrías Tienes el potencial Para hacer otra cosa Y no lo haces Con lo cual Me estás Decepcionando Entonces Sí que siento Que La gran Crueldad Contra nosotras Las que no hemos vivido Yo que sé Guerras Destierros Que nos Vendan en la calle ¿No? Es que Tú te mires Al espejo Y pase lo que pase Pese lo que pese ¿No? Hagas lo que hagas No estás Bien Te odias ¿No? Entonces Ese odio A una misma Te acompaña Como Como un parásito Tu vida entera Luchas Luchas contra él Le encuentras El feminismo Te quieres A ti misma Pero el día En que un poquito Estás menos fuerte Viene con todo Estás siempre Dentro de ti Yo siempre le digo A la gente No hay más crueldad Que enseñarte A que lo que miras Al espejo Es desagradable ¿No? El tema De tu propia Obsesión Con tus propias Fallas Y estoy totalmente De acuerdo De que esas Crueldades Hay que hablarlas Y que además Siento Que Las mujeres Contestando De tu pregunta Las mujeres Hemos sido Toda la vida En la literatura Y en la ficción En las series En el cine Hemos sido El epicentro De la violencia ¿No? Todo el policial Aparece Empieza con una prostituta Asesinada ¿No? Todos los slashers Persiguen a las chiquillas Colegiales Que se les ocurrió Ir a una cabaña ¿No? Es decir La mujer Es El Ser favorito El sujeto favorito De la violencia Entonces me impacta Que nuestra literatura Les sorprenda A la gente ¿No? Y diga Pero ¿Cómo Una mujer Escribe algo Tan Tan abyecto Y tan Brutal Y tan cruel? Pero si Todo Toda la historia Tú me has usado Como sujeto La única diferencia Es que ahorita Yo La prostituta Asesinada Que el Inspector Tiene que buscar El culpable Soy la que habla Y dice Esto fue lo que me pasó ¿No? Me toca a mí Supongo Yo estaba pensando Mientras las oía Y bueno Y cuando se planteó El tema de la mesa En qué es la crueldad Y ahora Cuando ustedes Plantearon la pregunta Te referías a Aún decir Las cosas Como son Y Y yo creo Que escribir Con crueldad O sobre la crueldad Pero son cosas Distintas Tiene que ver También con Querer buscar Una indiferencia De la realidad Y con la disposición A darse cuenta Y creo que Fernanda Ha estado pensando En esto Al tiempo que Hemos estado pensando En esto Últimamente Darse cuenta De la indiferencia De las cosas Y de la verdad De las cosas Y de De la simple existencia De las cosas Que A las que no les Importa Y que en realidad No son crueles Ni no crueles Y del Y por ahí También del destino Humano Que no es bueno Ni malo Y yo creo Que las mujeres Tal vez O algunas mujeres Sentimos la necesidad Yo no escribo Mucho escenas crueles En realidad O no lo he hecho O no soy consciente De hacerlo Aunque la novela Los niños Puede ser muy cruel Nos hemos dado cuenta De que Estando Dentro de una Particular Artificialidad Porque pues La feminidad Es un invento Es un invento De De los hombres Y del patriarcado Las mujeres Nos Nos educamos En tener unas actitudes Mucho más artificiales Que los hombres Fernanda hablaba De la agresividad pasiva Que es la marca De eso Al estar Más marcadas Por el artificio Y por un deber ser Tal vez Hemos sentido La necesidad También De ver Como la sequedad De la realidad Que no solamente O la sequedad De la naturaleza Pues que no Reconoce el artificio Pero a la que También no le importan Digamos Los sentimientos Que no se conmueve La Inconmovilidad De la naturaleza Y a partir De esa Necesidad De ver Lo que ustedes Tal vez Llamaban Las cosas Como son Y lo que Podemos llamar La indiferencia De las cosas Entonces Uno puede Darse cuenta De que la Crueldad Misma O la Detección De situaciones De crueldad Es humorística Y es Y es Melodramática Y por tanto Humorística Y que en realidad A donde conduce La conciencia O el disfrute Con la crueldad Es a El reconocimiento Del propio Patetismo Del patetismo También De las mujeres Del patetismo También De la queja De las mujeres ¿Sí? Y entonces Hay como Esa línea Que va de la crueldad Al humor Necesariamente Y al enternecimiento El que Ve su propio Patetismo Se enternece Con él Y sigue siendo Cruel con él Al tiempo Que se conmueve Con él Y es el caso De Cervantes Reflejado En Don Quijote Y es el caso De Bueno De muchos Humoristas Y no es el caso De las mujeres En su gran mayoría Hay Hay poco Humor De De autorreflexión Y Todavía Hay Y sobre todo En nuestros países Muy poca disposición A que la mujer Se ría De sí misma Fernanda Hablaba De la necesidad De quererse Y como De ese rechazo A odiarse Y yo hablo De lo liberador Que es también Podría hablar De lo liberador Que es también Odiarse ¿Sí? Que es también Poderse odiar Y poder Ver Lo Lo patético Que es uno mismo En todas sus También En todas sus Reivindicaciones Y la aceptación No de un destino Femenino Sino del destino Humano Y de La indiferencia De las cosas Ante el destino Humano Y de la observación De las cosas Del mundo Más allá Del Del propio yo Y por otra parte De la maldad Entre mujeres Que no he escrito De lo que no he escrito Yo todavía Pero habré de escribir Pronto Porque cada vez Me asombra más Esa maldad De cautivas ¿No? Esa real Desolada Pequeña Y además Poco hábil Crueldad Que tienen las mujeres Con las mujeres De eso No he hablado No he hablado No he hablado nunca De eso Y tendré que hacerlo Pensaba Y Fernanda Hablaba De la crueldad Amorosa Que Es el Daño Infligido Por Supuestamente Por el propio bien Del otro Pero también Tiene que ver Con el deseo Que siempre es deseo De devorar De incorporar Al otro Y del deseo No está Nunca Eximido La crueldad Porque el deseo También es una observación No ciega Sino una observación Detallada Y entonces Bueno Pensaba esas cosas Sobre esa Crueldad Como desnudez También Fernanda Hablaba De la vergüenza Que han sentido Las mujeres Y Yo siento que De una manera No solo contradictoria Sino contraproducente Las mujeres Han vestido Más esa Esa vergüenza En vez de aceptar Una desnudez Y de aceptar La vergüenza Que es la mirada El temor Y la conciencia De la mirada Del otro Y de Rebasar Esa vergüenza Las mujeres Han tendido A Seguir Vistiendo Esa vergüenza Con un montón De discursos Actitudes Regresiones A la infancia Clamores Por una Por una Protección Y bueno Y últimamente Estoy yo Muy ambivalente Con respecto A lo que hemos Estado haciendo Las mujeres Y yo misma Que creo que Ha sido A veces Avergonzarnos Más Y avergonzar A las otras Y despojarnos De cualquier cosa Que pudiéramos Hacer En nombre De lo que No hemos podido Hacer Y entonces Hablé un poco De muchas cosas Mezcladas Pero siento La necesidad Del acogimiento De la crueldad Sobre todo Como camino Al humor A un humor Enternecido Porque acepta El patetismo Propio Bueno eso Yo puedo decir Una cosa Me hizo pensar En dos cositas El tema Esa cita Del cuento Último verano Que leíste Daniela Es de esa amistad De dos amigas Desde la infancia Que llegan A ese punto De no retorno Donde algo La buena Finalmente algo Va a ser Para traicionar A la otra Y entonces Va a marcar El fin De la amistad Y eso A mí me interesaba También En parte También Se vincula Con lo que decía Carolina Yo siento Que la amistad Femenina No está muy Explorada En la escritura En lo que Nosotras Las mujeres Estamos escribiendo Y ahí Hay un Todo un universo Que me parece Súper interesante Entonces yo Quería Explorar eso Como esas Envidias Esas rabias Esos Dolores Que además Que se vienen Gestando a lo largo De la vida Desde la infancia Y que se van Acumulando Esos roles En los que Cada uno Se mete Porque como viene Desde la infancia Cada uno Queda como Fosilizado en un rol Y luego parece Que tiene que Perpetuarlo Y cumplirlo Yo he terminado Amistades Porque no me puedo Salir de ese rol Y ya no lo puedo Seguir viviendo Porque me violenta Pero a su vez No me puedo Salir del rol Porque una espera Del otro Lo que espera Y ahí quedo No hay derecho De cambiar De ninguna manera Por un lado Y también eso Mezclado con el deseo Con el erotismo Que se niega O que Dependiendo A qué nivel Se tiene conciencia De eso Entonces eso Era uno De los temas Y en un cuento Yo intenté Hacer algo Con el humor Que decía Karina Como burlarme De mí misma De un alter ego Mío Pero no me salió Muy bien Porque tiendo Irme un poco Para lo grave Pero lo que quería Era hacer algo Completamente humorístico Un cuento Se llama Casa Nocturna Donde una mujer Se despierta Al lado de un hombre Y se da cuenta Que no tiene la más pálida Y no conoce a esa persona Lo más mínimo Y yo creo Que posiblemente Todas las mujeres Hemos estado En esa situación Literal O metafórica De que no tenemos idea Quién es Quién es la persona Con la que estamos Pero no No me salió bien Pero me parece Que sí hay ahí Algo interesante Para Para explorar Por el lado del humor Sí Yo quería agregar Algo también De hace un rato María Fernanda Dijo Habló De esa necesidad De expresar Ruidosamente O clamorosamente Lo que nos han hecho A las mujeres Y yo creo que Yo creo que en realidad Para mí se trata De Que las mujeres No sabemos Qué nos hicieron Y de explorar Qué fue lo que nos hicieron Y a veces Son los hombres Los que saben Qué fue lo que nos hicieron Las mujeres Y no los hombres Lo saben Lo saben los libros Lo que nos hicieron A las mujeres Está En Está escrito En nuestra cultura Está en la Autorreflexión Que siempre ha tenido Esa cultura ¿No? Y no tendríamos Porque la víctima No tiene por qué saber Realmente la víctima No tiene por qué conocer Siempre lo que le hicieron Y no tenemos por qué Asumir Que la víctima Es la que más sabe Acerca de lo que le hicieron Porque existe Luego el trauma Y porque existe también La otra victimización Que es impedirle A la víctima El conocimiento De sí misma Y el conocimiento En general Entonces yo Pondría en entredicho También El propio conocimiento De nosotras Acerca de Qué fue lo que nos hicieron Y creo que Yo creo que Habría que examinar Desde muy atrás Esas crueldades Que nos hicieron Y nos enseñaron A ser Y la raíz De La raíz De nuestra maldad Sí Que no sólo No sólo No sólo Se ha Tergiversado A la mujer Convirtiéndola En el imaginario En mala Sino que Efectivamente Se la ha vuelto mala Y es mucho más De nada Que lo queremos Y Y creo Que Volviendo a ese concepto De la crueldad Como esa aceptación De la sequedad De lo real Y ese volver a Y ese aceptar La indiferencia De la naturaleza Creo que habría que examinar Hasta allá Que de pronto Todo incluso Lo que creemos Acerca de Qué es Cómo fue nuestra victimización Y qué es Todo eso es parte De otra historia Que cubre otra Que cubre otra Y habría que mirar Muy Muy despojados De Casi que de Sensibilidad Cuál es el mal Original O sea Que no es mal Que Y aceptar Por tanto Que no es mal Porque no puede haber Un mal original Simplemente Hay unos destinos Designados Originalmente Pensaba en eso Bueno En relación Con lo que decías Carolina Yo cuando pienso En vuestros textos Sobre todo En los niños Pienso en el papel De la protagonista Cómo posiciona Un poco al lector O cómo el lector Tiene que posicionarse Porque Está como en un limbo Entre Lo legal Y lo no legal Cómo ella actúa Y entre lo cruel La crueldad y el amor Que decía Fernanda Antes Igual también Con la azotea Obvio que ya Lo ha mencionado Pero también Con los cuentos De No señoras flores Con algunos Al menos yo lo que siento Es que los personajes No se dan No quieren darse cuenta De algunos peligros Que ponen al lector Como en una tensión Y al menos Como audiencia Te ponen a ti En una situación Un poco como violenta De Si entras Y te dejas llevar Con el ritmo Sobre todo En los niños Que no es ciencia ficción No es fantasía Pero a la vez Tiene como un aire De qué está pasando Y te tienes Como que dejar llevar Por esta como Artificiosidad Que mencionabas Y un poco Si Bueno si Podéis hablar De los ambientes Que intentáis crear Y todo esto Más allá de los argumentos Yo en particular Sí Los niños Para mí Es una novela De terror Y es una novela En la que En cuya escritura Yo creo que Yo creo que estuvo Siempre La Admiración Y la intriga Por la vuelta De tuerca De James Y por algunos Estudios de caso De Freud En especial El hombre De los lobos Y Y efectivamente Es una novela En la que Me gusta mucho Lo que Lo que dices En la que El El lector No tiene a dónde ir Realmente no hay a dónde ir Hay lo que hay ahí Y yo quería ser enfática En esa Concepción De la lectura Que yo tengo Y por la que Y en la que Insisto siempre En mi trabajo Que es ser profesora De literatura O mi otro trabajo Pues Y ese En un texto Solo hay Lo que está En el texto ¿Sí? No hay lugar Para otras cosas Y no existen Otras cosas Y En los niños Era casi Como la Como la otra vuelta De tuerca De eso En realidad Solo tienes Los enigmas Que ahí se plantean No para que Los descifres Sino para que Sepas que Solo está eso En ese texto Quería hacer Un texto Que fuera en realidad Otro mundo Un mundo Limitado En el que Nuevamente Solo aparecen Las palabras Que aparecen Pero En el que La sensación De estar perdido En el texto Justamente Te dé La pista De que Solo es un texto Y por eso No estás perdido Nunca Porque tú estás Afuera Afuera de ese texto Al contrario De las personas Que están Ahí La protagonista Bueno Ese libro Tiene como protagonistas A una mujer Y a un niño Que le llega De repente Y ella Lo acoge Y no lo acoge Y luego lo vuelve A acoger Y este niño Además está Poblado por Fantasmas Este niño Es como una casa Encantada Y ella Se relaciona Con él De una manera Siempre ciega En la novela Yo la escribí En una En un primer Borrador No Y en un segundo Y en un tercero También En primera persona Hasta que me di cuenta Y ya se iba a publicar Escrita en primera persona Y me di cuenta De que era Un grave error Y una grave falta De atención mía Porque uno no puede Escribir en primera persona Un relato Sobre alguien Que tiene Un punto ciego Tan grande Un punto ciego Que es toda Que no es un punto Sino que es Al revés Hay un punto De foco Variable Y al contrario Hay un Gran territorio De ceguera Eso solo se puede contar En tercera persona Y creo que en general Las historias de terror Solo se pueden contar En tercera persona Y de hecho Creo que Que ese es El motivo Por el que el terror Sea mucho más efectivo En cine Que en literatura La literatura de terror Nunca realmente asusta Porque Pues porque Está El punto El personaje Siempre está Muy presente Desde sí mismo Incluso cuando Está en tercera persona Está demasiado En sí mismo Demasiado Existe demasiado En cambio Si tienes una cámara Que enfoca El terror Del personaje Y su Y su estar perdido Pues Eso lo hace Mucho más Más terrorífico Pero bueno Pero entonces Los niños Quería ser Quería siempre En la escritura De los niños Quería siempre Dar esa sensación Y como dices tú Ese ambiente Y esa situación De desubicación De desorientación Y los personajes No son personajes Con profundidad Los personajes De los niños Son solo lo que dicen Son enunciaciones Y son fragmentos De diálogos Y son situaciones Y son pequeños Destellos De afecto Pero muy breves Y muy Provisionales Y me interesaba Era eso Hacer esa atmósfera De terror Que está En la relación Filial Que está En la relación De los niños O las niñas Con sus madres Y en la relación De las madres Con sus hijos Y quería Desfamiliarizar La relación Más familiar Que es esa relación De materialidad Precisamente Mostrarla En su Tratarla de ver Desde muy lejos O tratarla de ver Como se ve un sueño No estando No estando Dentro de ella Y sin que nadie En el cuento Estuviera realmente Dentro de ella Para mostrar También La Arbitrariedad O el artificio De esa relación Que es la más Entre comillas Natural Yo Bueno Para mí La 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 atmósfera Es Es vital Es lo más Importante Yo Intento Que Todo Camine Hacia La sensación De claustrofobia Que creo que es Como decía Carolina Hablaba Del género Del terror Yo creo que La La Imposibilidad De huir Es Una de las Bases Del terror Esta cosa De Predestinación De no puedes Salir de aquí Por eso creo que Tantos de mis Personajes Son niños Y adolescentes Porque es una Situación vital Claustrofóbica Digamos Tú no puedes Agarrar el coche Y Tu tarjeta de crédito Irte a la mierda ¿No? Tú Estás ahí Como Como Un Prisionero Una prisionera De tu propia edad Y de tu Y de tu propia Existencia Digamos Del momento En el que estás Yo siento que Las tres Y ahora voy a hablar Un poco De Más como Lectora Yo Siento que Fernanda Y Carolina Sobre todo En estas novelas De las que estamos Hablando La azotea Y Los niños Siento que hay Esta cosa De De Como Hacer sentir Esta claustrofobia Con las palabras ¿No? Pienso Por ejemplo En la azotea Como Como Están Atrapados En esta Casa Literal Pero también En esta En estas elecciones De vida Y en estas Lazos Familiares Que Se llaman Lazos Pero en verdad Deberían llamarse Cadenas A veces ¿No? Candados Familiares Porque No te puedes Despegar De eso ¿No? Entonces yo Intento Poner A los Personajes En una Situación Vital De De no Escapatoria Y ¿Qué haces En ese Momento? Lo que tú Comentabas Del personaje De subasta ¿No? ¿Qué haces Cuando no tienes Escapatoria? ¿Qué haces Cuando estás Encerrada Con las Delincuentes Y la gente Que te está Tazando A ver cuánto Paga por ti ¿No? ¿Qué haces En ese Momento? Pues Lo único Que puedes Hacer Que es Generar En el Otro Repulsión Generar En el Otro Miedo Por medio De De justamente Esa Repugnancia ¿No? El recurso De las Brujas Y Siento Que eso Que en todos Hay una Situación Como de Imposibilidad De escapar Como de Solo tienes Solo tienes Tu problemática Solo tienes Tus Tus recursos Tu cabeza Y por eso es que Creo que conectándolo Con lo que preguntabas Al principio Todas tenemos Personajes Que leen ¿No? Porque creo Que a veces Por lo menos En mi historia Cuando estás Encerrada Con este Síndrome De Estocolmo Muy especial Que es el que Generas Con tus padres La lectura La lectura A veces Es la única Puerta Que puedes Abrir ¿No? Sí Yo leí Los niños De Carolina Como una historia De fantasmas Cuando la leí Y tengo la tendencia De ver historias De fantasmas Por varios lados Porque por ejemplo El libro De Samantha Shrewling Distancia De rescate También lo leí Como una historia De fantasmas Tal cual Y Y Y sí Con respecto A lo que las dos Decían Pero ahora Lo que decía María Fernanda Sobre las Las situaciones Límite A mí sí me gusta Explorar Situaciones Incómodas O límite En la que Esos personajes Se los vaya Empujando Contra la pared Y arrinconando Como cualquier animal Cuando se le arrincona Este Tiene que Va Va A reaccionar ¿No? Entonces Lo que me interesa Es entender Cómo va a reaccionar O sea De qué manera Para qué lado Incluso ante un dilema Que pueda ser moral ¿No? Que también me interesa Y Yo pensaba ahora Mientras hablaban En una frase Que me gusta De Antonio Nartó Que decía El deber del poeta Es Atacar la conciencia Social Y después decía Si no para qué sirve Y si no Para qué nació Y pensaba En Por ejemplo El libro De Carolina El último Que publicó Tu cruce en el cielo desierto Que es un libro Que Que acá Por O sea No solo en Colombia Pero hablo de Colombia Es necesario Es necesario En el sentido De la incomodidad Que me imagino Que debe generar No solo en la cantidad De la pacatería General Que hay ¿No? De las mujeres Es una cosa impresionante Y también de los hombres En el machismo Recalcitrante ¿No? Y poner eso ahí Y generar Esa incomodidad Me parece importante O sea Es que Yo igual no me siento A decir Voy a generar incomodidad Tocando el tema Del incesto Un tema tabú No sé qué No, no No me siento De esa manera Ante el texto Este Tal vez Me tengo que Me estoy incomodando Yo primero ¿No? Este Pero Y el libro De María Fernanda Pelea de Gallos Bueno Ni que hablar La cantidad De situaciones Este ¿No? Que pueden generar Lo que ella decía ¿No? Como repugnancia Y verdadero Este Incluso rechazo Este En determinados lectores Y Y esa incomodidad Si se genera A mí me parece Me parece bueno O sea Me parece Que el libro Este Lo logró Este Cuando Cuando pasa eso Yo He dado mucho a leer Por ejemplo Cuentos de María Fernanda En mis talleres Porque me interesa Este Provocar Esas reacciones Y Y analizar De dónde vienen Qué quiere decir Con qué me confronta Este El hecho De que De que leer Algo Me haya provocado Esas Esas reacciones ¿No? Este Entonces Yo me acuerdo Por ejemplo Cuando La azotea Se publicó Por primera vez Como fue en 2001 Yo tenía 25 años Lo que Lo que Impresionaba Incomodaba Terriblemente Este El tema Asociado A una Mujer Joven ¿No? Este Y me acuerdo Que eso Eso sí Generaba Un Y sin embargo Cuando yo lo escribí Fue desde la inconsciencia Total Porque yo además Nunca creí Que se iba a publicar Porque evidentemente A mí para publicar Parecía una cosa Inalcanzable Este Simplemente Era que A mí me pareció Obvio Que Que la que Iba a escribir Era una mujer Y entonces La situación Parecía Como si yo Hubiese querido Agarrar la historia Y dar la vuelta De una manera Consciente Y no Fue completamente Desde Desde la necesidad De lo que Yo quería contar Que era Que era Mi tremendo Este Edipo No resuelto Con mi padre Este Y Y salió así Pero entonces Ahí Eso Eso realmente Este Me parece Como Importante Y cuando hablamos De la crueldad Es como decir No Yo de alguna manera Siento cuando leo Un libro Y me doy cuenta Que la crueldad Es una cosa gratuita Que está ahí puesta Para escandalizar Nada más Y que no viene De otra cosa De otra De otra cosa Más profunda Entonces No es como El No es la Crueldad Tipo A Lovretti Stonellis Que es Tripo Y no Si no Otra Otra cosa Que es Que es lo que Me resulta Más interesante Yo Pensaba Fer En lo que Tú decías Al comienzo De la De la Intemperie Y como Eso Que estás Diciendo Se conecta Con Se conecta Con la Escritura Como Como salir Salir Afuera Al Al Pues al Cielo Abierto No estar Justamente En un Refugio Sino Buscar La Ventura Y creo Que esas Maneras De Describir Que no Que no Son Desde luego Ni las De ustedes Dos Ni la Mía Deliberadamente Agitadoras Pero que Terminan Siendo Agitadoras Porque son Escrituras Que proceden De un Deseo De estar Afuera Y de Mirar La Ley Justamente Mirar Las Leyes Cuáles Son Las Convenciones Literarias Pero también Los Los tabús Y también La También La ley De la Muerte Que es la Ley Que todo El Mundo Tiene Que cumplir Entonces Es Esas Ganas De ver La Ley Que solo Se puede Ver Saliendo Y luego Volviendo A salir Y luego Volviendo A salir Buscándola Y claro Que en ese Camino Del deseo De observar La ley Que es también Un deseo Por la Ley Y también Es un deseo Por decir La ley Y de pronto Por imponer Una nueva Ley En ese Camino Se topa Uno Con los Fueros Entonces Mencionabas Mi libro Reciente De tu Cruz En el Cielo Desierto Que no Solamente Ha sido Muy Incómodo Pues Realmente Las señoras Para las que Sería Incómodo No lo Van A leer O sea Y entonces Hay una Manera De engañarse Uno mismo Diciendo Que Pues Que unas Personas Que nunca Lo leerían No van A leer Porque eso No pasa En cambio Ha sido Incómodo Por ejemplo Para algunos Gays Si Algunos Hombres Gays Porque es Una Es un libro En el que Una mujer Establece Una relación Entre muchas Cosas Homosexual Entre hombres Con un Hombre O sea Una mujer Que dice Que es Deseada Como un Hombre Por un Hombre Y que Ella también Puede ser Un hombre Sin que En ello Sin que Pues Se declare Ni trans Ni tenga Que ver Con la Identidad Sino con La desidentidad Y ese libro Que explora La riqueza Y tal vez Y para mí La necesidad Y para mí El placer De la desidentidad Y no de la identidad Ha sido Súper violenta Para O ha resultado Súper violenta Para algunas Personas Que creen En Las identidades Sexuales Las identidades De género Por ejemplo Pero Debe haber Mujeres Jóvenes O no Jóvenes Que se sienten Abiertas Y que llegan Al libro Como lectoras De Carolina Sanín Y que las Confronta Con la señora Desde luego Y otra cosa Es El libro Es un libro Muy religioso Es un libro Religioso Es un libro Sobre la cruz Y es un libro Sobre la crucifixión De Jesús Y sobre esa pasión Y a la vez Es un libro Pornográfico Y yo creo Que en esa En la inocencia Porque es En la búsqueda De la inocencia De esa articulación Entre el erotismo Y la religión Que es tan vieja Como es vieja La humanidad Pues erotismo Y religión Son la misma cosa Pero La enunciación De eso Sigue siendo Escandalosa Aparentemente Y Y Y me encanta Que hayas mencionado El escándalo Que es un tema Que Que yo Trato en un par De páginas En el libro La La bondad Del escándalo De la interrupción Del tiempo Que significa El escándalo El escándalo Que es lo que No deben hacer Las personas Porque es Saltar Es una trampa También Es saltar Un obstáculo Y ese De subir Una escalera O bajarla Por un salto O por un vuelo O bajarla Despeñándose Y no escalón Por escalón El escándalo El escándalo Es realmente Lo escandaloso Porque es lo diabólico Está más allá De 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 lo no debido O lo indecoroso ¿No? Y entonces Y entonces me gusta Ese momento Del escándalo Y la relación Del escándalo Del espectáculo Que es el escándalo Con la necesidad De la aventura Del salir A explorar El límite De la ley Del que hablaba Al comienzo Bueno Vamos a aprovechar Si quieren Para Tenemos ya Algunas preguntas En YouTube Si quieren Los chicos Aquí presentes También hacer alguna pregunta A las que transmitimos Y lo mismo Si hay más gente Intenta preguntarles Aquí a las escritoras En relación A lo que están conversando Natalia pregunta ¿Cómo se relacionan El deseo Del que hablaban Hace un rato Y la crueldad En los personajes Femeninos De sus obras? En mi caso Un montón Yo siento que Yo siento que Hay ciertas Que desde el mismo Momento Que te dicen No te toques ahí Desde el mismo Momento En que te dicen Siéntate bien No Te relacionan Tu deseo Y relacionan Tu genitalidad Y relacionan Tus Sí Tus fantasías Con algo Con algo negativo Y te convierten En un ser Perverso ¿No? Si te tocas ahí Eres un ser perverso Yo Eso lo llevo Al extremo ¿No? El castigo Que Que nos da La sociedad A las mujeres Deseantes En un cuento En el que Además Como decía Carolina Exploro la religión Y el deseo ¿No? Y el castigo Que La religión Propicia Este éxtasis Y propicia Las que hemos crecido En sociedades Católicas Bueno Yo Imagínense Además En un país Andino Las que hemos crecido Con las imágenes Gore Y De desnudos De Jesús ¿No? Que son Pero no 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 Entran Ni En la Imaginación Del Director De Cinemas Gore Hemos tenido Esta De hecho Hay uno De los misterios Que se llama El misterio Gozoso Entonces Hay una cosa De éxtasis Muy fuerte Que te propicia La religión Este Jesús Que además En Latinoamérica Es guapísimo Y es el primer Crush Que tenemos Todas Pero a la vez El deseo Sexual nuestro Está castigado Es prohibido Tienes que ser pura No el tema De la pureza Es Una obsesión Prácticamente Entonces Yo también Quiero dinamitar Esa relación También quiero Dinamitar eso Y como El castigo A nuestro deseo El castigo A la mujer deseante Es Siempre Tremendo Crudelísimo Pues No tengo que irme Muy lejos No solamente Que estás pecando Como Hablando de la religión Sino que En la vida real Te preguntan ¿Cómo ibas vestida? ¿Cómo conociste A esta persona? Yo tuve Una violación Con alguien Con quien salí Voluntariamente Y con quien Fui a un motel Voluntariamente Pero Claro Yo no denuncié Porque Decía Estoy en un país Extranjero No sé nada De esta persona Yo me tomé Unos tragos Con esta persona Fui voluntariamente A este lugar ¿Sabes? Y entonces Siento que 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 el castigo De una mujer Que no ha cumplido Con el rol Que la sociedad Nos ha establecido A todas De ser casadas De tener hijos De quedarnos En nuestra casa Es muy fuerte Es tremendamente fuerte Pero otra vez En teoría King Kong Que seguramente Todas han leído Se habla de Que ese es el precio También De ser una mujer libre Entonces Yo eso Lo exploro muchísimo El tema Del deseo Y el castigo Y el deseo Y el pecado Y el deseo Y la crueldad Bueno Preguntan también Por el vídeo Cristina Si tuvieran que Recomendar un solo libro Sobre Un solo libro Sobre la crueldad ¿Cuál sería? Voy a preguntar Yo, Klaus Y Lucas ¿Cuál? Perdón Klaus Y Lucas De Autocristos Pues yo cualquiera Yo cualquiera Por ejemplo El de María Fernanda Lo recomendaría Este Y de los Que he leído No sé También se me ocurre El de El de Emiliano Monge Las tierras arrasadas Que es Extrema O sea Que realmente Explora La crueldad De los Humanos Hacia otros Humanos Con los Migrantes Con los Migrantes Que intentan Atravesar la Frontera Es realmente Duro Y impactante Yo no sé Porque cuando Si quisiera Cuando me pongo A ver si Si recomendar Algún libro En el que haya Situaciones De crueldad Por lo general Son libros De la compasión Y no de la Crueldad Desde la compasión Del autor Por ejemplo Y de la compasión Que espera Generar Entonces yo Recomendaría Más bien Cualquier cosa De Mark Twain Sobre todos Sus cuentos Recomendaría Algo de humor Porque es en el humor En el que está Asumida la crueldad Bueno Y esta pregunta Se la hacemos Nosotras Que estamos pensando Primero Qué lecturas Están haciendo En este momento Cuáles son los libros Que están leyendo ahora Y si bien A colación De lo que hablábamos Hace un ratito Qué proyectos También están trabajando Creo que vos Carolina Ya algo mencionaste Tenés ahí en mente Si nos pueden contar Un poco Qué están leyendo Qué están trabajando Y cómo ven El panorama De la literatura En la actualidad Yo estoy Trabajando De hecho Ustedes No lo ven Pero aquí Me gusta pensar En el mal El concepto Del mal El concepto Del diablo El concepto De lo maligno Desde un punto De vista femenino Yo creo que Tiene que ver Un poco Con lo que hemos Hablado aquí Ahí dice Malignas Feroces La exorcista A ver qué título Se queda Pero sí que me interesa Desde el punto De vista Del poder femenino Del mal Como un concepto Que nos atraviesa A las mujeres Y Que nos hace Ser Vengativas Me interesa Estoy explorando Mucho la venganza Y las Posibilidades De la venganza Que a veces Son Mucho menos Mucho menos Violentas De lo que pensábamos Hay tipos de venganza Casi Compasivas Como lo que decía Carolina El olvido Por ejemplo El Hacer que El daño Que te han hecho Deje de ocupar Lugar Ese tipo de cosas Es lo que estoy trabajando Y entonces Estoy leyendo mucho Sobre el mal Y cómo se ha escrito Sobre el mal Estoy leyendo El exorcista Digamos En el terror Cómo se ha escrito Sobre las presencias Malignas Y me interesa También Que normalmente Los exorcismos Como un mito Digamos Se han hecho A mujeres Sobre todo Mujeres jóvenes Son las Como las Favoritas De la posesión Y me interesa Saber por qué Me interesa Saber qué relación Hay entre Ser mujer Y Ser La candidata Idónea Para una posesión Satánica Entonces Quiero Meterme en eso Quiero Quiero crear Estoy creando Una mujer Exorcista Pues Mis cosas Crueles De toda la vida Que Digamos Es el alarido Que sigo Que sigo Dando Es el grito Que sigo Dando No sé Si algún día Dejaré De gritar Pero siento Que Que Para mí Es la única Manera De vivir Ver Ver la realidad Y estar cabreada Ver Ver Lo que pasa Ver lo que pasa Con las niñas Y Sobre todo Aquí en Latinoamérica Y Y Y bueno Eso es lo que Lo que estoy Trabajando Acabo de leer Las voladoras De Mónica Ojeda Que se los recomiendo Muchísimo Si están ahí Al lado de la librería Por favor Llévenselo ya 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 mismo Que Es una Exploración Mónica Es una Es una bestia Es un Es un animal Poeta Y Y siento Que lo que ha hecho Es explorar Esta cosa Oscura Y turbia De los países Andinos Con Una Visión Poética Que Que le he visto A muy poca gente La verdad Así que Ese es el libro Que les recomiendo A mí Bueno Yo Yo estoy Escribiendo Una novela Un poco Sobre lo que ya Adelanto Carolina Sobre la naturaleza Ella mencionó Lo de la indiferencia De la naturaleza Que es una Que nosotros Los humanos La vivimos Como crueldad Este Y Y Sobre Y Sobre las violencias O sea Sobre la violencia Sobre Porque La protagonista Una protagonista Mujer Y unas determinadas Violencias Y el amor A la naturaleza Este Entonces Un poco Se desprende Aunque muy Nada que ver También De la novela Que acabo De publicar Que se llama Mugre Rosa Que acaba de salir En Uruguay Recién Que ahora Dentro de poco Viene a Colombia Y después Para Para el resto De los lugares Donde El tema También La naturaleza Aparece de otra manera Completamente distinta De la que estoy mencionando Pero sí Como la catástrofe Climática Este Me interesa El tema De los animales ¿No? Lo que estamos haciendo Con los animales Este Y entonces Yo pienso Que de ahí Se desprendió Esto otro De una manera Distinta Porque es más Como Casi como De canto O de amor ¿No? Este Hacia Hacia la naturaleza Entonces estoy leyendo Muchas cosas Que tienen que ver Por un lado Con eso Por ejemplo Estoy leyendo La montaña viva De Nan Shepard Que Que creo que es una edición Bastante reciente No estoy segura Estoy leyendo Este Unos poemas De Valeria Mailer Que escribió Sobre las plantas Que sobre el herbáreos Después Poesía Por ejemplo De Ellison Y de Jaime Sainz Que son como Meo místicos Así También como Muy Este En la onda Que quiero explorar De mi personaje Y Sara Gallardo Eice Juaz Eso es como Eso es como Lo que estoy Explorando En este momento Y si tengo que Recomendar un libro Entonces aprovecho Y les recomiendo Eice Juaz De Sara Gallardo Que me parece Que es un libro Que hay que leer Yo estoy Escribiendo O O Reuniendo Y corrigiendo Pero también Escribiendo Algunas partes Nuevas De De un libro De varios textos Que son Como los textos De Somos luces Abismales Están entre Son ensayos Poéticos O son composiciones Pero son Pero son más Que esos Hay unos Muy Muy cortos Y otros Y otros Muy largos Y hay uno Sobre Los fríjoles Y hay otro Sobre La envidia Y hay otro Sobre El escudo De Aquiles Y hay otro Sobre El sol Y hay otro Sobre ¿Qué más? Sobre Algún Juego De niñez Y estoy leyendo Un libro De una entrevista Con Pasolini Que está muy buena Bueno Hay una última Pregunta Bueno Quizás Un poco compleja Pero ¿Creen que Escribir Crueldad O sobre Crueldad Es un ejercicio Para no cometer La crueldad En la vida real Y una denuncia En vez de una Demostración De crueldad Y bueno Y también Preguntan Pero ya iba En sintonía Lo que habéis Dicho ahora Si podrían Recomendar Autoras Contemporáneas Indispensables Sobre La crueldad Pues yo No sé Si escribir De la crueldad Evite Habría que Preguntárselo A un psiquiatra Evite El ejercicio De la crueldad No creo Que una persona Que sea Deliberadamente Cruel Que descuartice Animales O Porque esa Es la forma De la crueldad Porque en lo otro En las relaciones Entre personas La crueldad Tiene que ver Con las relaciones Entre personas Pero la pura Crueldad De alguien Que ni siquiera Va a poder Decirla Nunca Jamás Y que además Ni siquiera Puede conocer El cruel Cuál es La medida Del sufrimiento Del que la padece Es la crueldad Por los animales Comer carne Es una crueldad Constante Las personas Cometen Esa Absoluta Irreflexiva Crueldad No siempre Inconscientemente Yo creo que Hay un deseo De Infligir Sufrimiento Y de Mostrarse Superior A un animal Comiendo carne Entonces No sé si Escribir acerca De eso Les impidiera Hacer la crueldad Por reemplazo Y sin embargo Escribir sobre eso Les permitiría Entender Por un momento Qué es lo que están haciendo Porque siempre Escribir Hace entender Entonces no creo que fuera Como una terapia De reemplazo Como que hacer el simulacro En vez de hacer la cosa Sino Hacer Estudiar la cosa Dándole tiempo Porque escribir Es Ya he dicho esto Muchas veces Tanto que me suena Muy ridículo Pero en todo caso He dicho Que escribir Es pensar Despacio Y si uno piensa Suficientemente Despacio Si cualquier persona Piensa suficientemente Despacio Sobre cualquier cosa Acaba entendiendo Lo todo Tal vez Si tuviéramos Paciencia Entenderíamos todo Entonces Me imagino Que una persona Que escribiera Cerca de su crueldad Terminaría No haciéndola Pero porque Vería que es Pero también Porque vería Y vuelvo A lo que he estado Hablando todo el tiempo La ridiculez De la crueldad Y el melodrama De la crueldad Entonces tal vez Le daría Cansancio Y pereza Yo no tengo fe En los escritores Así tanto Como personas Como para Creer Eso Pienso que Que si Realmente Fuera tan catártico Que se sublimara La violencia Ahí Y entonces Ya no la aplicaras En tu vida Todos seríamos buenos Los escritores Seríamos re buenos Pero El tema Es que No solo Yo misma Digamos Sino También Este Dejando de lado La autocrítica He visto Escrito He visto Y he vivido Un carnet propio Escritores Maltratadores Abusadores Acosadores Este Pues Digamos Todo eso Y además Toda la gama De cosas Que Que hacen Las personas Entonces No creo Tanto en eso Pienso que Tal vez Incluso Si Si hay Pulsiones Inconscientes Que Que uno Explora Que uno Explora Al escribir Que Que es Interesante Como arrojar Luz a esos Rincones de Oscuridad Este Mío Por ejemplo Y sin embargo Fer Me interesa Esto mucho De repente Porque Yo no sé Si un escritor Bueno 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 O sea Homero Si Pudiera No creo No creo Que pudiera O sea Creo que Alguien que Conozca tanto La naturaleza Humana Y haya Y haya Vivido Tanto El amor Por el otro Y por el mundo Que haya Hecho Esta cosa Del mundo Y haya puesto Esto en el mundo Pudiera hacer daño O García Márquez Para no irse hasta Homero O Borges De hecho No creo Que esas personas Pudieran ser Malas No creo Que alguien Es que yo creo Que la maldad Es la estupidez Siempre Entonces Lo que pasa Es que conocemos A muchos más Hay muchos Escritores Y malos Escritores Que buenos Escritores Pero acaban De salir Unos Casos De gente Supuestamente Comprometidísima Con el Mundo Con la desigualdad Con la infancia Con el periodismo Narrativo De temas Muy sociales Y muy dolorosos Y sin embargo Lo que decía Fernanda No Este Pues son Maltratadores Acosadores Claro Pero es que no estoy hablando De gente comprometida Estoy hablando De gente genial Y no creo que la gente genial Tenga tiempo Para hacer pequeños Maltratitos Por ahí A animales O a mujeres O a niños Yo quiero A ver A mí me interesa mucho Lo que han dicho ellas dos Sobre el tema De De Lo animal Yo creo que es una cosa Que la humanidad Tiene que analizar Su relación Con los animales Lo tiene que analizar ya O sea Ya estamos tarde Yo Yo soy una Una Semicarnívora Muy culposa Muy muy culposa Y muy consciente De mi Incongruencia Y de mi incoherencia Muy Avergonzada Casi Casi Pero eso es una cosa Que yo he trabajado Leyendo Muchas cosas Sobre Sobre los mataderos Y la relación Que tenemos Con la cría Salvaje Y Y por ejemplo Estoy pensando En el libro De Agustina Basterrica Cadáver Exquisito En el que te muestra Cómo es esto Dándole la vuelta Y cómo es El tema Del matadero Y cómo es el tema De la cría Brutal De animales Para el consumo Humano Con personas Entonces siento Que yo he hablado De esto Con Agustina Basterrica Y siento que después De analizar esto Tan profundamente Desde la escritura No hay vuelta atrás O sea No No Si ya lo has visto así Si ya Si ya te has abierto Los ojos de esta manera No hay vuelta atrás Entonces quizás Quizás ese tipo De lectura Y ese tipo De cosas Ay Dios Mi gata A visitarnos Nos pueda Salud Mira Hola Este Nos pueda ayudar Y yo Mira No sé Si escribir Sobre eso Me evita Salir con una Con un fusil Fusil Miren que Que old fashion A matar A todo el mundo Pero Pero yo si me quiero Yo si siento Que me quiero Vengar De ciertas personas Sobre todo Ahora Con lo que estoy Escribiendo Quiero como Dejar muy claro Que eso no estuvo bien Y me encantó Lo que dijo Carolina De que a veces Ni siquiera Nosotras Sabemos Las cosas Las cosas Que nos han hecho El daño Que nos han hecho No sabemos Nombrar la herida Y entonces Creo que Este proceso De escribir Sobre Sentarme Frente a frente A mis Bullies 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 Y decirles Tú me hiciste esto Es importante No sé Si es exorcismo No sé Si me evita Que quiera Cachetearlos En la calle Pero Siento que Quiero hacerlo Siento que Necesito sentarme Frente a esta persona En mi literatura Y decirle Tú me hiciste esto Bueno Les voy a sumar Una última pregunta Que nos hacen acá Y que también tiene que ver Un poco con lo que Con lo que estuvimos conversando Pero Si se les ocurre Alguna Autora contemporánea Indispensable Que haya que leer Alguna mujer indispensable Que tengamos que leer Las libreras Aceptamos recomendaciones Todas Ellas dos Hay muchas Entonces Decir una Es excluir a las otras Y decir dos También Y Dejar Estás fuera Es que tú Sí Entonces Ok Bueno No sé si tenemos Alguna Pregunta más Acá del público De momento No Bueno Yo querría En principio Agradecerles Por esta conversación Que tuvimos Más que interesante Por haber compartido Este espacio Con nosotros Supongo que Ana Va a estar de acuerdo Ahora le voy a pasar El micrófono Nos gustaría En todo caso El año que viene Contar con ustedes Ya Toma Presencial Y todo sale bien Me gustaría Volver un poco Antes de que terminemos Sobre Un temita que estábamos Conversando justo antes De empezar el vivo Y que me parecía Un lugar súper Especial Ya que estamos hablando Tanto De mujeres ¿Cómo es que De alguna manera Ustedes tres Nosotras esto No lo sabíamos Terminan Conociéndose O siendo amigas Y decíamos Bueno Esto también Lo hace propicio A estos últimos años En todo caso Antes no era así No sé si tienen ganas De conversar un poco Al respecto Porque la verdad Que me parece Un punto de luz ¿No? En esto De estar un poco Más juntas Yo creo Que bueno Que tiene que ver Con muchas cosas Tiene que ver Con que Hay un foco En las autoras Importante No quiero llamarle Boom Porque no es eso Siempre ha habido autoras Pero Pero bueno Por las razones Que ya sabemos La mirada patriarcal El canon Etcétera No estuvieron Muy presentes Antes de Quizás Nuestra generación Las nacidas En los setentas Yo conocí A Fernanda Esto es muy bonito También Gracias a la editorial Tránsito De España Que solo publica Mujeres Y que hace Un gran esfuerzo Por no solamente Ahí está Un beso a Sol Si es que nos está viendo No solamente Por publicar Mujeres Digamos Al tuntún Como que venga Cualquier libro De cualquier mujer Sino Por publicar Libros De mujeres Que dicen Otras cosas Acá Sacaron un libro Que se llama Mestiza Que creo Que es fundamental Para entender Para entender El feminismo Y nuestra posición En el mundo Con las desigualdades Que hemos sido Queriéndolo o no Sobre todo Las que tenemos Países Hemos vivido Hemos vivido En países Con presencia Indígena Muy fuerte Todo lo que hemos Hecho Y lo que no Hemos hecho Y eso Hay que Entenderlo Y hacerlo Y conocí a Fernanda Por eso Gracias a la editorial Tránsito Y conocí a Carolina Gracias a la Filbo La Feria del Libro De Bogotá Que hizo una mesa Súper interesante Con autoras Que escribimos Cosas crueles Justamente ¿No Carolina? No me acuerdo O sea No me acuerdo Del tema Pero que eran Autoras Y que presentaba Tu libro Justamente En esa En esa mesa Sí Sí Entonces creo que Creo que el espacio Que nos dan Que nos dan ahora Las ferias Y las presentaciones Nos permite Conocernos Y nos permite Conocer No solamente Conocernos Personalmente Que es importante Y es bonito Sino conocer Esto que estamos hablando Los vasos comunicantes De las cosas Que nos preocupan Y que estamos Explorando En lo que escribimos ¿No? Que al final Eso creo que es lo que va a ser Más Más profunda Esta 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 tierra En la que vamos a sembrar El diálogo En Latinoamérica Sobre todo A ver Fernanda Que nos escuchamos A ver A ver Micrófono Por eso Por eso te lo puedo No No, no Está habilitado El volumen No A veces me pasa Ahí está Ahí está Y yo 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 A mí me encanta Cuando encuentro Una escritora Que Que admiro La verdad Porque a mí me encanta Admirar mujeres Me encanta A mí también Porque yo tenía Veinte años No sé Yo no estudié literatura ¿No? Entonces Yo tenía No sé si Veinte años O veintidós años Y prácticamente No sabía Que las mujeres Escribían Fue el hebrero El primero Que me dio a leer Mujeres Clarice Lispector Flannery O'Connor Bueno Todas Las grandes Escritoras Pero como yo Lo que accedía Sin haber estudiado literatura Era a lo que estaba En la librería Y en la librería No las iba a saber En el En el noventa y nueve En el noventa y ocho En Uruguay Este Entonces Cuando yo En determinado momento Empiezo a mirar A mi alrededor Yo no tenía Yo no miraba A ninguna mujer A los veinte años O sea Parecía que Los genios eran todos hombres Entonces Eso Es parte Del camino Que yo hice Después Durante muchos años Y todo esto Y las búsquedas Y todo Entonces ahora Que tengo la posibilidad De leerlas Y en la medida En que las voy leyendo Voy encontrando Mujeres que me encantan Como escritoras Que me encantan Y que admiro Profundamente Y Me encanta Digamos Manifestarlo Y que Y que sea A mi también Y si hubieras estudiado Literatura Hubiera sido peor Amiga Que yo sea literatura Y eran solo señores Sí, yo no tengo nada Que añadir Creo A lo que dijeron En eso estamos todos De acuerdo Bueno Agradecerles La verdad Por esta salida Sobre todo De charla Donde no solamente Se habló de literatura Sino otras cosas Que también Importan y mucho Desde Lata Peinada Bueno Por supuesto Les agradecemos enormemente Que hayan participado Y bueno Sin más Nos despedimos Esperamos que hasta Muy prontito Y ojalá puedan Venir Gracias Cuanto es Mejor Bien Chao Y gracias Gracias a todas Muy bien Por estar ahí Chao, chao Quiero mucho Chao Chao